Una de las mejores formas de conocer el fondo del mar es a través del cine y aquí te voy a dar tres recomendaciones de películas. Uno, si las batallas en el mar te gustan, Titanes del Pacífico es para ti. Este filme dirigido por Guillermo del Toro es una inspiración total, pues al final de la película vemos agradecimientos a Ray Harryhausen e Ishiro Honda, dos de los directores que llevaron al éxito el género de monstruos con películas como Godzilla y la bestia de tiempos remotos. Pero no solo se inspiró en el cine, sino también en la obra El Coloso, La Gránola de Kanagawa y en el anime Evangelion. ¿Y para qué esta joya saliera a la perfección? Para su producción se le otorgó el set más grande de Estados Unidos donde construyeron y destruyeron una representación de las cuadras de Hong Kong. Dos, ahora vamos con el rey de los mares y el corazón de muchas, Jason Momoa, el cual se aguantó la presión del mar al ser elegido para interpretar a Arthur Corey. Un dato es que a pesar de que es una película que se desarrolla bajo el agua, no tuvieron que arriesgarse a bajar cientos de metros. Todo lo hicieron por medio de arneses y el agua se agregó en postproducción. Sin duda es una joya y por cierto, ¿vieron la escena postcréditos de Eddie Platt? Dos, tres y para...